Acabo de sostener una reunión con los directores del deporte del estado de Morelos para hacerles una enorme recomendación para trabajar homologadamente en el deporte, cumplir con los requisitos que hoy por hoy nuestra máxima autoridad es salud. Hoy desafortunadamente nos ha afectado la pandemia. Decirles que estaremos con nuestras unidades deportivas abiertas, pero con un aforo del 25%, así es que pedirle esto a los municipios, que ojalá podamos homologar, podamos alinearnos, cumpliéndole a la gente con todos los protocolos de salud que hay que llevar e invitarlos a eso. Hoy nos ha pedido la Secretaría de Salud ser muy enfático con todos los grupos vulnerables, niños, adultos mayores, gente con alguna afectación, ya sea cardíaca, diabetes, hipertensión, muchísimas afectaciones que pueden obviamente concluir en un deceso. Así es que invitar a la población morelense que se quede en casa, que no se junten, que no haya muchísima gente, no haya aglomeraciones, que respeten los protocolos y obviamente desearles a todos que estén de la mejor manera. Un saludo, que estén muy bien. Gracias.